No sé si me dejo a alguien, pero... Si me dejo a alguien, ya sabéis, levantad la mano. Dicho esto, vamos a seguir. Tenemos muchas piedras que recoger. ¿Por qué me haces esto, juego? Vale, tengo que meter primero el CD1 y luego cambiar al CD2. Hola, escamote. Hola, chat. Hola, Borbe, que me estoy viciando todas las series que tienes en YouTube. Joder, vosata, que no hay auténticos mugros. Como ya has empezado desde el principio. Vale, vamos a saltarnos la intro. Y esta es la última que hemos jugado. Most recent player. Resumir juego. A ver, resumen. Es verdad, Henry quería un resumen. ¡Ah, vaya! Hace falta el CD2. Vaya, qué sorpresa. Si tan solo podía haber tenido el CD2 metido desde el principio. Entiendo que lo que pasa es que el CD1 es el que tiene la anticopia. Porque es un juego de crío y seguro que está hecho como una puta mierda. Y no me extrañaría que pasara eso. Pero bueno, Henry, no te puedo explicar... Por cierto, hay un ratón ahí en medio. Estoy seguro de que se irá. Si pensamos muy fuerte que se va, se irá. Necesito que vosotros también penséis que se va a ir. Porque si solo lo pienso yo, no se va. Ahí ya está. Gracias. Gracias a los que habéis pensado que se fuera. A ver, Henry, no te sé explicar lo que ha pasado aquí. Pero estamos en el más allá. A ver, mataron a nuestra esposa. No la mataron. Nuestra esposa se huyó. Nos dijeron que la habían matado, pero lo que hizo fue salir corriendo a Merlín. Ahí me vuelve algo muy raro con Merlín y nuestra esposa. Entonces, por lo visto se ha ido con el baby. Y nada, también han intentado matar a nuestro tío. Ah, no, no, no. ¿Qué cojones? A nuestra esposa sí que la mataron después, es verdad. Huyó y luego la mataron. Estaba ahí metida en un cajón. Se me había olvidado esa parte. Pero nuestro bebé no. Nuestro bebé no está huerto, ¿no? Es verdad. Alguien se llevó a mi hijo. Gracias, Henry. Y nada, pues... Fuimos a hablar con las hadas o algo así. Y nos mandaron al más allá. Y aquí estamos. ¿Qué es eso que hay de ahí que brilla? Una seta. Ah, no, es una piedra. Perdón. Perdón. No sé qué... Porque pensaba que en este juego habría un objeto que no es una piedra. Una piedra que brilla. Piedra antigua. Que tu sabiduría llene mi corazón. ¿Y qué más? ¿Qué decía? Y... Ah, es verdad. Estamos en el más allá porque... Porque estamos buscando el alma de Wen. Hay algo durmiendo por aquí, espero. Mira otra piedra de estas. Ah, oye, es otro gigante de esos. Igual tiene una piedra. ¿Qué? Vale, dice que su brillo es... Es apropiado para un hada. Ah, antes de acercarnos a ese señor que duerme. El más allá de tumbas. Creo que es el más allá en el sentido de que estamos en el reino de las hadas. No en el... Inframundo. No he visto nada tan feo y ridículo. Qué tremendo pez. Su escala es magnífica y brilla como el hielo. Pero mira, creo que se muere. Que se muere de hambre. O se está muriendo de hambre. Pero que es muy bonito. Igual lo queremos para el gigante o algo para... Que nos deje pasar. WTF. Ah, es el cuervo este que me está hablando. Me dice que no coja esa fruta que ni siquiera había visto. Pero ahora voy a acercarme y voy a cogerla. ¿Quieres una piedra? Me alegra que haya una opción de conversar con este pájaro. Bueno, estamos en el mundo de Morgan. A Morgan. ¿Qué pasa si me llevo la fruta? ¡Pero no te la comas! Hay que ser tonto. Eso es lo que pasa si te comes la fruta. No te comas la fruta de la Morgan. Tres críos, ¿bates? Es un game over. Debería transformarse en piedra, sí. Sí, se los lleva él en sueño. ¿Por qué los críos se mantienen con ellos? El corazón y el alma de los críos son un riddle de una noche. Vaya, resulta que quedaba menos de lo que creía. Muy bien, bueno. Vamos a no morir. Esta vez. Buenas, Gerso. Pregunto si... Vale. Es curioso porque el juego guarda un montón. No, no es esta fruta o es la magia de Morgan. Bueno, pues sí. Tenía razón. Tenía razón el pájaro. No, no vamos a negar. Voy a hablar con... Hola, Powerful Adversary. ¿Qué tal? Ah, es Galwick. Así que nos encontramos nuevamente. ¿Por qué estás antes de este piso de estones? Esta fruta es mi. Ninguno va a pasar mientras vivo. A ver, a ver, Bradwin. Podemos matarle, pero sigue habiendo fuego aquí. No sé si... Y luego el puente es de hielo... No sé, vamos a hablar con él. Déjame cruzar tu puente, Galwitch. ¿Eres tan sordo como idiota? Que ningún hombre puede pasar. Ni amigo ni enemigo. Y supongo... Ah, pero puedo preguntarle cosas ahora sí. ¿Y las brujas? ¿Pueden pasar? Es la bruja que tenía... Secuestrada a nuestro tío. Fíjate. La vio cruzar y escupió en su puente. Escupió en su puente. Y cuando la iba a coger... Se fue. Galwitch, tengo que encontrar a esta bruja. Dime su precio. El precio. Que duras palabras. ¿Pagarme? ¿Tú? ¿Y con qué? ¿No te han expulsado hace poco? ¿O ya lo has olvidado? Un bastardo exiliado. ¿Realmente no hay nada entre tus orejas? ¿Te he tratado de convencer? De que en lugar de un puente se busque un castillo que tener. Este es un gigante que sabe de arquitectura. Dice, mira... Esto no es muy natural. Vale. Esto se parece que alguien lo proteja porque... Vamos a ver. Son cuatro estatuas con fuego y un puente de hielo cristal o yo qué sé. ¿Qué demonios es esto? Es bastante raro. Pero puedo preguntarle por cosas ahora. Bueno. Bueno, a ver si. Nos dice que... Que las viejas religiones eran las mejores. Y que hemos olvidado... Pues eso. Pues hablar con la Madre Tierra y esas cosas. En este caso con... Bueno, Morgan. Tú. Adoras a Morgan. Tú. Un gigante. Es la hija del destino. Madre de todas las criaturas. Y señora de todo... Bueno. Mistress to all kings. Es la gran diosa. Y he hecho un pacto con ella. ¿Qué pacto es este? Morgan. Bequeathed me this bridge. And I am... Vale. Bueno. Eso me deja muy pocas opciones. ¿Quieres una piedra? No. Vale. Le dijo la Morgan. Oye. Tú vigila este puente y si pasa a alguien lo revientas. Y... Y nada. Vamos a tener... Vamos a tener que luchar. Ánimo. Vaya por dios. ¿Quién iba a pensar que me iba a matar? Sí. Esto... Esta es la misma historia que... Que nos habían dicho. Es la misma muerte. De hecho, es literalmente la misma muerte que la última vez que nos pegamos con el gigante. No creo que podamos vencer al gigante pegándole... Espadazos. Pero igual podríamos darle de comer. Podríamos darle de comer una... Una deliciosa fruta. Ah, espera. ¿Por aquí hay más camino? Ah, no. No hay más camino. No puedo pasar porque si hay hierbas demasiado alta. Hay un cartel que pone no pisar. Vale. Tenemos el pescado también. A ver. Pájaro. ¿Qué me cuentas? Que los mortales que no hagan eso de comerse las frutas. Ah, pero mira. No puedo preguntarle. ¿Qué quieres...? ¿No? ¿Puedo hacer algo con esto? En plan... ¿Puedo usar una piedra? ¿Espada? Es que... Sé que cuando lo use... O sea, me voy a morir si la uso. No te la comas, tío. Creo que se la de... Joder. Sí. No puedo. No puedo. Quiero llevarme la fruta. Está... Es claro... Que sí, que sí, que se murió. Bueno, se queda ahí para siempre. Que es peor. Es peor que la muerte. Ser un jabalí para toda la eternidad. Uf. Vale, pues no tenemos muchas cosas... En nuestro inventario. Así que si no es eso... Tendrá que ser el... El pez. A ver si me pongo en un sitio que le guste. ¿Quieres una piedra? Uy. Espada. Te hablo de algo... Bueno, pues ya está. Me he quedado sin ideas. No. No hay... No hay mucho que hacer. O sea, que no iba el sonido. Y es que estabas en silencio. ¿Cuándo? Hay algún momento en el que estaba pensando muy fuerte. En Avalon, Bradwyn met with a powerful adversary. Momento. No he tenido todavía la conversación con él. No. Ahora, ¿por qué hubiera un joven? Pero ¿dónde estás? Y ¿qué de los witches? Curse. Galwich. Jaime. ¿Tú worshipes? ¿Qué es? Morg. Le. O. Vale. Adiós. A ver si ahora puedo hablar con... Tío, ¿por qué me equivoco? Todo el rato. De sitio. Pájaro. No puedo preguntarte por gigantes. No. No puedo preguntarte por nada. Te mato, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más cosas? O sea, yo qué sé. ¿Hay algo más? Es que no veo que ya... Tengo las piedras. Tengo el pez. No puedo tirarle nada. Nadie... Pero no puedo matar al pájaro. Empezamos. Ya toca. O sea, el superpoder. Este juego. Vamos a ver. Arthur's Knight. Creo que tengo que buscarlo como... Sí, aquí está. Esta era West 3. ¿Qué? Bueno, claro. Bien. Perfecto. Ya está. No sé cómo no os habéis dado cuenta. No sé cómo no os habéis dado cuenta. Igual os habéis dado cuenta y simplemente me lo estabais ocultando. En plan... Espera, por aquí no puedo volver. Ah, sí, sí que puedo. Pero no es aquí donde tengo que venir. ¿Qué? No me refería a eso. Quiero decir... Si venimos aquí, donde están las... Las flores estas. Tenemos ahí un río... Esto no es un río. No. No. O no. Va a ser de esas cosas. ¿Será aquí? Ahí están los peces que saltan. Ahí no hay nada. Estoy buscando una espada. ¿Vale? Una espada de río. ¿Qué? ¿Dónde? Déjeme. Gracias. No quiero hablar con usted. Estoy buscando una espada para matarle. A ver. Este es el parche de flores blancas. Y se supone que justo delante de esta hay un río. Y el único río que yo veo es el del pez. ¿Vale? Y aquí se supone que hay una espada. Solo veo un pez. No veo una espada. ¿Estoy ciego? ¿Estoy completamente ciego? ¿O es... ¿Vosotros veis alguna espada por algún sitio? Es un pez de espada. No, no, no. No es el pez. Vale, me voy a buscar... Tengo dos guías. Me voy a buscar en la otra guía. Necesito una guía para la guía. Creo que no es el pez. Que no están... No están... No están así. Vamos a ver. Cruzas el puente. Pillas una piedra cerca de los sesos. Rezas en la piedra. Se lo hemos hecho. Camina. Y pillas otra piedra. Relas con el bicho este. Tiene un pacto. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Aparentemente el polen de las flores esas... Es como... Néctar. Para los bichos de Morgan. ¡Esto no lo ponen en la otra guía! Nada de esto sale en la otra guía. ¡Qué demonios! Toma. Toma esta ofrenda. ¡Gracias! Ah, pero está haciendo algo. A mí me ha dado otra piedra. ¡Gracias, hombre! Esta piedra la he cagado. Esto... Pero esto... Esto no me soluciona el problema. Ah, coño. Vale. Ya. Soy tonto. Obviamente. Tengo que darle polen al pez. Que es otra criatura de Morgan. Y entonces... Pues ya está. Pues me dará una espada. Esto no sale en la otra guía. En la otra guía dice... Si te acercas al río y hay una espada. Ha sido un juego de cámaras. Vaya. Uf. Menudo pez. Por el dragón. ¿Qué eres tú? ¿M mujer o bestia? Ni lo uno ni lo otro. Soy un hada. Seguro que no eres el hada del invierno. ¿Qué? Eso no lo voy a traducir. Eso no lo voy a explicar. Pero si eres puta. Pero si te acabas de salvar. ¿Por qué haces esto? Pero por qué fresteada. Pero por qué demonios. Pero por qué ha venido el otro subnormal además. Vale. Vale. Explicación. Eh... Oh. Eh... La Morgan me convirtió en pez. Por intentar seducir... Sir Galvan. También conocido como Gawain. Vale. Eh... Eh... Pero... Pero tú, mira, más reconvertido. Ah, muy bien. Entonces llega nuestro escudero. Lo transforma en champiñón. Le pide un tamo. Pero por qué. Y nos dice... Bueno, puedo convertirlo de vuelta si quiero. Prefiero que sea humano a champiñón. Me es más útil como humano que como champiñón. Esperemos hasta la luna nueva. Guapete. Vale. Y ahora le podemos preguntar cosas. ¿Quieres una piedra? No. ¿Quieres una espada? No. Busco... Un... Un... Una bruja con las alas de un cuervo. ¿La has visto? Se ha escondido... En el círculo de piedras. Que tiene piedras. Buenas, David. ¿Ese es en Avalon? Sí. Al otro lado del puente. Pero beware, oh prince. Ni siquiera Morgan puede levantarle un dedo ahí a la bruja del invierno. Porque hay pactos antiguos que lo impiden. ¿Cómo me cargo al gigante? ¿No es invincible? Tiene una sola debilidad. ¿Cuál es? Libérame y te cuento el secreto. ¿Qué tengo que hacer? Morgan me ha quitado de mis tres corazones. ¿Qué casualidad? Me ha quitado mis tres corazones. Encuéntralos y seré libre. Sus tres corazones son tres piedras. Vamos a preguntarle esto de cosas. Esto es muy bonito. Sí, el mundo era así siempre. Antes de que se hiciera dos partes. El de los hombres y el de las hadas. Nunca pensé que la gran diosa podría estar envidiosa de un hada. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ojo, cuidado, Bradwyn. Que igual tú también la... ¿Sabes? Que si le molas, que luego no puedes evitarla. ¿Quién es Galvan? Uno de los caballeros de Arturo. El más guapo de todos. Yo me acuerdo de él. Era como un croissant. A Morgana. Quería casarse con él. Pero... Pero... Prefería a este hada. Mucho más guapa. Como la vemos aquí. Vale, toma tus corazones. Mil gracias. La llamamos con mil gracias. Y tres mil gracias. Bebe el néctar de la lluvia. Y con la fruta, el gigante vanquistó. Ok. ¿Qué? Pero no está lloviendo, así que no puedo... Está bien empleado. Que te sirva de lección. Ahí está. Que te sirva de lección. Por venir a mirar. ¿Qué es eso? La próxima vez te quedas callado. Pero si no ha dicho nada. Se ha acercado y lo ha convertido en champiñón sin decir nada. Voy a llevarme más polen de este. ¿Quién sabe? Vale. Y aparentemente ahora puedo llevarme la fruta. Sí que sí. Igual lo otro sí que es la historia del cristiano. Así que igual venimos a los mismos sitios y todo eso. O la espada. Igual que he mirado antes. No he fijado. Claro. A ver. Sí, vale. Perdón. Estaba mirando la historia del Bradwyn cristiano. Yes. Vale, pues el Bradwyn cristiano coge una espada y mata al gigante y punto. O sea, los cristianos no se dan con chiquitas por lo visto. A ver. Como digas que es temptadora. Esta apela es temptadora. Es tonto. Es tonto. Es un tolai. Pero si ya te han dicho lo que tienes que hacer, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer por ti? No puedo pensar por ti. No puedo pensar por ti. Lo que sea. No puedo pensar por ti. Sí, 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 sí. No puedo pensar por ti. ¿Dónde? Joder, chaval. Es licor hecho de manantial. Vale, entonces ahora sale agua, básicamente. O sea, y ahora, ahora que has bebido eso, no te la comes. Pero vamos a tentar al gigante con ella, supongo. Toma. Toma este regalo. ¡Cámbial a tu destino! Me estaba intentando engañar, ¿no, Bradwell? Solo por ser un gigante y hablo un poco lento. ¿Te crees que soy tonto? Ah, pues sí. Ah, se convierte en un babuino y me arranca la cara. ¡Bueno! No sé si a quién ha pasado nada. Este juego. Caballo está aquí. Es que esta no es zona de... De puzzle. Esta es zona de caminar. Espera. ¿Podemos cruzar el puente o podemos...? No, no podemos seguir. El círculo de piedras. Aquí es donde está la bruja. Creo. Supone. Mira, ahí está, descojorándose. Seguro que si me acerco me muero. Así que no me voy a acercar. No me voy a preguntar a las piedras estas que hacen cosas primero. Creo que en invierno no se... O sea, bueno, bien. Dice... ¡Qué raro! Está congelado como si fuera invierno. Pero creo que no se parece en nada... A ver cómo se congela una piedra en invierno. Que... No cambian mucho de aspecto. ¡Hola, mira! Una ardilla blanca. ¿No la ves ahí? Un brazo en el ciego. Bueno, pues nada. Mmm... Mmm... Vamos a ver qué tenemos en este rincón. ¿Veis cómo hay más? ¡Qué brava puta! Vamos a hacer que brava con ellas o algo. No, no, no lo ves. Ah, es normal. La típica ardilla blanca de... No hay nada aquí. No hay nada aquí. Voy a tener que acercarme a la bruja que está ahí... Motivándose, supongo. Lo que sea que está haciendo ahí. ¡Ajá! Si no salgo de este círculo de piedras... ¡Seré inmortal! Pues bien, pues no salgas del círculo de piedras. Hola. Buenas, Tarumbo. ¡Maldita bruja! ¡Finalmente nos encontramos de nuevo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Nunca lo sabrás! Ese será tu tormento. No puedes esconderte. Ojo que me... Que me pongo loco, ¿eh? Jijiji. Por último, ¿dónde está mi hijo, Madoj? Sal del círculo este. Que lo afeas con tu presencia. Has violado el reino de Morgana. La gran diosa te matará. Tu gran diosa no tiene poder contra mí. Ese estúpido hada aún respeta nuestros antiguos... Actos... Actos... Polvorientos. ¿Quieres un poco de néctar? ¿Quieres un poco de espada? Me pregunto qué pasará si le pego. Te reviento. En cualquier momento te reviento. Acércate a mi espada. Sí, es bastante posible. No es muy listo. Muy bien. Por el momento, Bradwyn... Se ha podido enfrentar... A humanos... Y a nada más. Cualquier cosa que sea un poco más que un humano torpe... Nuestro gran guerrero... Incapaz de vencerlo. Con su espada. Muy bien. No comentas nada nuevo. ¿Seguimos sin hablar con las ardillas? ¿Seguimos sin hablar con las ardillas? No sé por qué he pensado que podríamos hablar con las ardillas... Por otro lado. No sé. Igual me habían escondido el hijo aquí. Habría estado bien. Ah, ya lo he encontrado. No pasa nada. Puedes quedarte ahí en tu círculo. Vale. Puedo salir del sitio. Tampoco me voy a vencer a manzanas. Es verdad. Bueno, pero son... Son manzanas especiales. Son manzanas mágicas. Ah, mira. Puedo venir por aquí. ¡Hombre! O sea, no nada. Con un botijo. Bueno, como un botijo. No los hemos visto antes. Soy Bradwyn. Soy Bradwyn. Hijo del rey Catnafan. De los atrabates. He venido a Avalon. Buscando a la bruja del invierno. Que sé que está allí. Pero... Bienvenido a Avalon. Bienvenido a Avalon. Tú. Que has liberado a nuestra hermana de la maldición de Morgana. ¿Te importaría romper el conjuro que ha lanzado tu hermana a mi escudero y devolverlo a su forma verdadera? Se pone muy tonta cuando le hacemos las cosas. Está muy orgullosa de su champiñón. De la madre de la pedroche, sí. Vale, ¿puedo preguntarte algo más? ¿Creeó el círculo de piedras la... La bruja? No, no, no. Es mucho más poderoso que ella. Eso no tiene ningún sentido. Pero vale. El círculo marca el paso del tiempo... De las estaciones, Bradwyn. En él. El río del tiempo. Tiene su origen. Y vuelve ahí. A morir. ¿Qué sabes de la bruja del invierno? Su padre es el rey de la nieve. El frío y el hielo son sus amantes. Y el invierno es su hijo. ¿Quieres ponerme? Pues sí. Toma. Una piedra roja. ¿Qué es? No me vas a decir. Así. ¿Qué es? Bradwyn, be wise. My sister assured us that you were smart. Vamos, Bradwyn. Por favor. Mi hermana me dijo que eras más listo que Galvan. Por favor, eh. Que no te tenga que explicar lo que es esta piedra roja que te acabo de dar. A ver. ¿Dónde es? Seguro que se me ocurre. Seguro que no es para cruzar por aquí. Es rojo como la pasión del verano. Sí, vamos a ver. Igual no somos tan listos, eh. Como pensábamos. No quería darle otra vez. Esta piedra roja como la pasión del verano. Más listo, sabe. De piedras. Hola, señora. Buenas. No puedes esconder. Toma un... ¿No? Me he quedado sin ideas. Vamos a ver si... Bueno, voy a mirar... A ver si ha pasado de estas cosas... Que haces algo en un sitio y entonces de repente... No, tú no. Tú lo harás lo que no había encontrado antes. Pero ahora... Vamos a mirar... Aquí. A la vuelta. Eh, eh, eh. Eh. Sí, sin haber nada. ¿Por qué está este recoveco aquí? Pues no sé. Tendré que volver. Quizás tenga que darle la piedra al champiñón. Quedate un superpoder. ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Pensaba que eso lo quitaríamos al superar la prueba de la bruja. No, sino que simplemente era cuestión de... Sí, es como si no estuviera. Hablas con la que está aquí. Pero veis, esto está lleno de... ¿Vas a necesitar dos más? Eso puedo venir por aquí. ¿Eso puedo venir por aquí? Pero el gigante hizo muy mal protegiendo estos puentes. Son todos los puentes iguales. Vaya. No tendrás una piedra roja. Soy Bradwyn. Soy esta persona. Bienvenido a la fuente de la vida. Tú, que has liberado a mi amada hermana. Lo del champiñón. No, no puedo hacer eso. Pero toma este vaso de vino. Es el... Es lo que beben los héroes y los reyes. Bueno, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo vea yo? Ah, es un... Es un vaso de vino... Metafórico. La bruja se llevaba a mi hijo, Madog. Por eso he venido aquí a por ella. Esa zorra finalmente ha cometido un error. ¿A qué te refieres? Ha violado los pactos. Había un pacto específico que decía... Nadie puede robar el hijo de un hombre. Vaya por Dios. Fíjate que había una regla específicamente para eso. ¿Sabes? Qué mala suerte. Mira qué tensión. Vale, y por lo visto puedo llamar a la Morgan con eso. ¿Por qué tolera la presencia de esta bruja? Mientras no viole los pactos antiguos, va a venir a Avalon. Morgana, como todos nosotros, hace honor a estos pactos. Ya, pero la otra no, ¿eh? Ahora patada en el culo. Hermosa hada, ayúdame a vencer a la bruja del invierno. Mi espada no tiene poder en esta batalla. Más o menos como yo. Solo Morgana podría enfrentarse a este cuervo viejo. Pero sí me imagino diciendo... No, no... Ah, mira, espera. Este vino me lo ha dejado en el suelo. A mí me gusta. Ahí te lo bebes directamente. Gracias por el vino. ¿Por qué? Te ofrezco este vino. Vale. O sea... Vaya ofrenda de mierda. No, antes de ese vino tienes que tomarte el agua. Joder, lo malo es que... Espera, estoy confuso. ¿Ese va el camino? Vale, tengo que volver a hablar con ella otra vez. Cago en todo. Hola, Sheper. No te has perdido nada. Hemos hecho... Hemos cogido tres piedras. Hemos convertido a un gigante en cerdo. Hemos muerto 17 veces. No hemos encontrado a nuestro hijo. Pero hemos descubierto que la bruja del invierno ha cometido un grave error. Había tres reglas y se le ha olvidado una. Seguro que el pacto antiguo ese era... Era una... Una sombrapollez, ya sabéis. Vale, esa es el vino. No, 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 quiero. Cometido un error. Vale, con eso me dice... Ahora que ha cometido un error... Puedes hablar con... Con Morgana. Y decirle... Ey. Yes. No, creo que nos cuenta esto. Quest 3. Ah, claro. Es que es verdad. El escudero al principio ha dicho... Joder, que pez más feo. Pero claro, se la damos a sentido. Vale, tenemos una salida más. Dos. Tres. Cuatro. Ay, Dios. Me ha abrido. Vamos a empezar por esta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es aquí donde se llama Morgana? ¿No? Pues no. Sí, eso. Es que si una edad te dice... Bebes de este vino... Como pago... No bebas del vino ese. Hola. Nada. Muy bien. Supongo que no es aquí tampoco. ¿Será aquí? Hay un puente ahí. Oh, 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 oh. Wow. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Supongo que es Morgana. Un mensajero de Morgana. Más que Morgana. Provemente hecha. Te llamo a Morgana. Te llamo a Morgana. Habla, Bradwyn. Como se llama mi hijo, la bruja del invierno ha violado los pactos antiguos. Te llamo Morgana. La primavera siempre triunfa sobre el invierno. Busca las hadas de la primavera y las tres piedras... ¿Qué es lo que hacen las flores? ¿Cómo se llama eso? Eh... Apisionar a la bruja. Gracias. Eh... Sí, es... Es más o menos. No, porque el combate... O sea, el combate realmente es un puzzle también. ¿Algo más? No hay nada más. Florecer, eso es. Unas piedras que florecerán y... Y... Y patatiri patat... Supongo que tengo que buscar las piedras del invierno en... En... En el círculo de piedras. Si encuentro la salida. Por aquí. Pero no es una aventura gráfica cualquiera. Es una aventura gráfica de Krio. Krio Interactive. Lo cual es... Es más. Es mayor que la suma de sus partes. A ver. A veces... Puso el botón derecho y no hace nada. A veces sí. Depende un poco como... Lo que quiera el juego. Buenas. Vale. Es aquí. ¿Cuál es... ¿Cuál es la primavera? ¿Tú qué eres? No sabemos. Tengo que mirar desde el lado de dentro. No. Son tres piedras. Igual son de estas de por aquí. Buenas. No, no, no quiero hablar con ella. Hmm. Strange. This stone is frozen as if it were winter. Creo que lo que ha mirado es esta de aquí desde... De kilómetros de distancia. Sí. No. No sé. Ahora, ahora que está por la espalda. A menos. A menos. Creo que ya ha pasado. Es que ahora de repente hay alguien aquí. En alguna de estas va a haber algo aquí. No. No. Nunca habrá nadie aquí. ¿Por qué, tío? A ver. No, 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 no es eso. Tengo que... Tengo que ir a... Me he dejado... Me he dejado tres cosas en el suelo, por lo visto. Tres piedras, para ser más específicos. Porque si pensabais que esto se resolvía con algo que no fueran piedras. Vale. Está esto aquí. Ajá. Ha aparecido estas, ¿eh? No son piedras, son... Son cálices. ¿Habrá otro en este? No. Pero hay tres, por lo visto. A ver, en este. No. Ah, ya los veo. Están justo delante. Son piedras para beber. Sí, porque estoy seguro de que son cálices de piedra también. Vale, y creo que eso es lo que tenemos que usar sobre... Vale, resulta que estas son las hadas de la primavera. Las tres. Entonces tengo que decirle... No, mira, en lugar de beberme yo tu vino, te bebes todo el mío. Toma. Mira, gracias. Llevamos ya como cuatro mil gracias. Convierte en una flor. Vale, y ahora tenemos que hacerlo con las otras dos. Hay que ir reutilizando escenarios. No estaba la salida, no era esta. Siguiente. Recuerda que te he intentado hacer así. A ti, sí. Eso es. Es... Uh, de este beben las reinas y... A diosas, me ven de aquí. Te convertiste en flor. No sé. Se supone que... Claro, o sea... Vamos a tener que usar para... Para descongelar las piedras. Y poder reventar a esta, supongo. Otras mil gracias. Convierte en otro floripondio. Vale, ahora tenemos que ir a por el pez. Eh... Eh... Por aquí. Mola que hay que tomar el caballo para ir de una pantalla a la siguiente. A pesar de que... No hay... O sea, no hay otro sitio al que ir. No son pantallas en las que puedas ir a siete sitios. Voy a darme polen por lo que pueda pasar. Vale. Ah, no estás aquí. Supongo que estará al principio. Ahí está. Mmm... Veo... Veo algo ahí. Tengo una sensación... ¿Qué creéis que pasa si me veo esto? Bien. Muy bien. Este es el bueno. ¿Y se murió? Una historia un poco rara la del Paueste. La del Paueste. Imaginaos que se acaba así de verdad en la historia. O sea, se la está contando y dice, bueno, y nada, y había uno de estos igual al otro que había visto antes y se lo bebió y se murió. No se... No se... No se... No se... Corwin, ¿me escuchas? Puedo servirle como una lección para ti. Llegame mantener tu lengua. Vale, y tenemos tres piedras, tenemos tres flores, casualmente. Es una suerte. Una suerte que no hubiera cuatro piedras congeladas. Si no, nunca habríamos podido vencer. Se están durmiendo los dedos porque huele a flores. Maldito, ese calor me está infectando. Tú por si acaso no te muevas de ahí. No, me derrito, dilo. Te maldigo, Bradwyn. Estoy paralizada. Mis poderes me abandonan. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Lista. Te reviento. Mira. Oye. Ah, era otra. Era mentira. Menos mal que está paralizada y sin poder. Ahora estoy yo, Kaffi. Pero creo, creo que tal cual ha pasado no le gusta al juego. Creo que el juego no tiene una situación en la que esto podría pasar. Tío, rompo todos los juegos. Es increíble. A ver. CD1. Sí, sí. Soft luck. Yes. Mete el disco 2. Oh, no. Qué sorpresa. Tenemos. Tenemos el ratón ahí. Oh, no. No. What? A ver. Vale. No puedo hacer alt, tab. Porque no puedo. Punto. Un momento. Si hago... Ah, está. Así que existe, ¿veis? No sé. Lo he intentado hacer y no me ha hecho caso antes. Windows e. Able. Able. Abre. Windows e. Abre el explorador de Windows. Como veis, lo he pulsado 17 veces. Que no estaba haciendo nada. Pero si tengo una ventana de Windows abierta, probablemente pueda... What? Voy a poner el CD2, pero tengo que cargar el juego con el CD1. No. No. No juego. Tío. Bueno, así conseguimos que se vaya el ratón. No, no, no. No juego en CRT. Juego con un escalador. Vale. Ahora es cuando tenemos que desear... Muy fuerte. Alt, tabulador, no funciona. Oh, Dios santo. Quiero... Claro, es que aquí no hay pasar a... Ahora, al fin. Eh... 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 Ahora, creo. Sí. Madre de Dios. Lo que cuesta salir del juego. Bueno, al menos este juego no peta cuando hacemos al tabulador, eh. Que en 1998 eso no era... Jugar en ventana y esas cosas era como una lotería de si va a funcionar o no. Vale, aquí estaba a punto de beberme la copa. Ah, no. Ah, sí. Ah, no, perdón. Claro, es esto lo que tengo que darle en una flor. Estaba a aceptar esta presente, Shining Fairy. Stonekeep 2. Hay un Stonekeep 2. ¡No! Pero... No. Pero... 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 ¿Cómo hay el Brando hasta ahí? Dices, tío, en lugar de la flor que tiene delante. ¿El Brando está muerto? Es imposible. Pero que den varios. ¿Qué den varios ha sido eso? ¿Está bien? No. Es un juego de Wii. Y no es muy para allá. No se parece en nada al original. Yo creo que... O sea, ni la trama, por lo visto, está muy... Relacionada. A ver. No agarres el... Vale. Pero mal. Sí, sí. La Wii la seguiré usando. De hecho... El otro día lo que hice... Lo que... O sea, finalmente estuve jugando un poco al Baroque. Lo estuve jugando en PlayStation 2. Pero... Con todo el ruido que tiene. Visualmente, porque tiene un filtro de ruido y tal. No... El escalado ese que hago no funciona muy bien. Pero como ese juego está en Wii, por ejemplo. Probablemente lo juegue en Wii alguna vez. Porque... Está guay. Creo. Es raro de la hostia. Pero algún día quedé otra raro. También está en Sega Saturn. Y el de Sega Saturn, visualmente, a mí me parece más interesante. Pero... Estas son en japonés. Es que los juegos que más me llaman de Sega Saturn resulta que están tosijos. Y sin traducción. Aunque bueno, hasta el Grandia ese traducido en inglés. O Grandia. O sea, hay unos cuantos juegos también que hay que subir. Deja todo el entero. ¿De qué va? ¿El que hablas? Es un roguelike. Y es literalmente un roguelike. Vale. Más... Estilo rogue. Pero es 3D. Y morir es parte del proceso. Y va de... Te metes en una torre y vas bajando. Pero es muy raro todo. Tiene... Tiene... Alguna escenografía... Bastante... Interesante. ¿Dónde está mi hijo? Como ordenó tu hermano, se lo dio a los Pictos. Ya sabes. Hacen sacrificios. Tu hermano es un brujo. Él y yo hicimos un pacto. No. 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 You don't belong in this world. No. 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 Es una buena pregunta. No, no, quedan dos quests. Ahora os explico lo que acaba de pasar. Si puedo explicarlo, vale. Ahora va a ayudarnos nuestro Squire y vamos a jugar como él. Bien, entonces la historia. ¿Por qué te has llevado al hijo? Ah, bueno, pues se le he dado los pictos para que lo sacrifiquen. Vale, la historia es que nuestro hermano es un brujo y quería ser rey, pero le preocupaba nuestro hijo. Y nuestro padre, que era el rey. Entonces mata al padre y mata al hijo. Matar a la mujer, a Gwen, fue casualidad. Pero bueno, cosas que pasan. Y la historia es que nos hemos puesto muy furiosos. Y como estamos en Avalon y es una tierra mágica, nos hemos convertido en lobos. Y hemos matado a la bruja. Porque estaba muy enfadado. La bruja nos ha ofrecido un pacto. Nos ha parecido mal. ¿Dónde está Bradwyn? Le he estado esperando muchas lunas. Se han sido nueve lunas desde que tu señor se transformó en un lobo. Vale. ¿Vosotros qué pedidos? O sea, esto es una duda que yo he tenido de siempre. Cuando alguien dice muchas lunas, ¿vale? O hace cinco lunas. Hace cinco lunas no es hace cinco días. Hace cinco lunas llenas, ¿no? O sea, cinco meses, básicamente. Cinco meses. Eso es... Técnicamente, no cinco meses, algo menos. Son cinco periodos de 28 días. ¿Vale? Lunas llenas. La maldición esta se iba a acabar con la siguiente luna llena. Así que... O sea... No, la siguiente luna nueva. Así que... No puede ser hace nueve lunas que nuestro señor se transformará en un lobo. Que alguien... Alguien... Alguien no lleva bien la cuenta. Malditas hadas. Eres vosotros las que habéis transformado a Bradwyn en un lobo. Tu lealtad a Bradwyn te está cegando, Corwin. Bradwyn se transforma porque ha querido. Es cosa suya. Mentira. Bradwyn no es ni un druida ni un mago. Así que no puede hacer esas cosas. No tiene niveles de guerrero. Los guerreros no se pueden transformar en lobos. Dime tú... ¿Qué subclase de guerrero se transforma en lobo? Ninguna. Ninguna. Si fuera un bárbaro totémico... Pero... Pero no. Es un guerrero. Guerrero. Guerrero puro. No puede transformarse en lobo. Bradwyn simplemente ha sucumbido a la furia animal que descansa durmiente en el interior de todo hombre. Y la magia de Abano pues hizo el resto. Bueno, ¿y ahora qué? Solo tú puedes devolver a Bradwyn a su forma humana. Date prisa. Nos estamos quedando sin tiempo. Aunque he esperado nueve meses a quitarte el aspecto de champiñón porque me hacía gracia. Estás muy orgullosa. Bueno, me voy. Gracias. Adiós. ¿Algo aquí? No hay frutas que nos puedan tentar. ¿Un poco de polen? Sí. ¿Algo por aquí? Vamos a rezar a la piedra. No, no, no. Ni puta idea. Vale, supongo que no queremos salir de aquí, sino que queremos ir a la siguiente zona. Tiene un jabalí, cuidado. Jabalí más manso que he visto nunca. Lleva nueve meses sin moverse del sitio. Además, un momento. O sea, ¿cómo sabe Corwin que el otro se llama Corwin? ¿Cómo sabe que el otro es un lobo? Si no lo ha visto. Está aquí. Voy a guardar antes de acercarme a el otro, o sea, que esté furioso todavía. Y me mate. ¿Qué, Bradwin, el lobo? Uy. No tengo buen ángulo. ¿Qué, Bradwin, el lobo? No me ataches, Bradwin. Toma un poco de polen. Vale, me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. ¿Es el momento? ¿Es el momento que todos esperábamos? ¿En el que hay algo aquí? ¿A la vuelta de la esquina? No. Este trozo del mapa sigue siendo completamente inútil. No puedo usar la espada. Ya lo he intentado. Muy bien. Nada por aquí. Vamos a la última zona. No sé. Igual tenemos que preguntar a la Morgan. Momento. Esto... Esto antes no estaba. Esta es nueva zona. Vale. No, que por ahí... Hay una de ahí arriba. Supongo que tendré que subir. De alguna forma. Vamos a cruzar por aquí. Unos ángulos de cámara. Un hueco donde no hay nada. Un paso que no puedo... Bueno. A ver. Vale. Vamos a suponer que no puedo cruzar por ahí. ¿Vale? Pero... Pero... Pero ese fuego no está alineado. Vale. Pues supongo que vendremos por aquí. Hay un montón de ardillas blancas por el escenario. Pensaba que serían algo, pero... Pero no. Son... Son escenario. Tío. ¡Guau! Momento. Vale. Eso antes estaba cerrado. Vale. Lo que está cerrado es esa. Que era el otro... Vale. O sea. Tenemos solo un sitio nuevo que es este. Y tenemos dos entradas. ¿Cómo subo al piso de arriba aquí? Espera. Hay una piedra ahí sospechosa. Esta. ¿Habéis visto que la zato tiene culito? Bien. Bueno. Dicho eso... Vamos a ver. Eh. Eh. Buenas. ¿Eres Morgana o otra? Soy su hija. La hija de Morgana y de los tres vientos. Ayúdame. Mi señor está en peligro. Voy a ayudarte, Corwin. Pero tendrás que ver más allá de lo que ven otros hombres. Mi señor ha sido convertido en una bestia. ¿Cómo puedo devolverlo a su forma verdadera? Si puedes encontrar lo que es ligero como el susurro de un hada. Lo que vive solo un pequeño momento, un instante. Y lo que cambia de forma en la oscuridad. Entonces puedes convertirlo de nuevo en un hombre. Vamos a ver. Algo que es ligero. Que vive un momento. Y que cambia de forma en la oscuridad. Vamos a centrarnos de esas cosas. Primero. En la que... Más así es que cambia de forma en la oscuridad. La mayonesa. Eso es. Algo que cambia de forma en la oscuridad. Que cuando tiene luz. Cuando le da la luz. Tiene una forma. Pero cuando está oscuro. Tiene otra forma distinta. Y no pesa. Y es como un instante. ¿Las sombras? Una sombra vive solo para un momento. Pizando el cambio de la oscuridad. Pero es pesado. El flash de una foto. ¿Qué podría ser? Un ligue de discoteca. Madre mía. Sois increíbles a la hora de resolver puzzles. Una ayuda inestimable. Vale. Vamos a ver. Este punto tiene que ser fácil. Porque es un juego de crío. ¿Vale? O sea. Lo que son. Cuando hacen juegos de palabras y tal. Son. Oro parece. Plata no es. ¿Vale? Vamos a ver. Ligero como el susurro de una. Algo que no pesa. O pesa muy poco. Vive solo un momento. Y cambia de forma en la oscuridad. Cambia de forma en la oscuridad. Solo un momento. Es algo que. Una vela. Una vela cambia de forma en la oscuridad. Cambia de forma en la oscuridad. Pero dura. Dura más que un momento. Eso es verdad. Pero no. Pero si hay una vela ya no es la oscuridad. ¿No? Es una piedra. Es una piedra. El real. La respuesta es una piedra. Es polen. Pero soy solo un escudero. Vale. ¿Es aquello que hay allí arriba? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hay un montón de cosas por aquí. Tiene que ser. Una de estas tiene que ser la respuesta. Pero como son todo piedras. Literalmente la respuesta era una piedra. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Una mariposa. No. Esto es. Una nube. Vale. Vamos a la siguiente. Unas transiciones. Ah, espera. Creía que había un alce en miniatura. Pero no está ahí abajo. El ciervo ese no. No está aquí. Vale. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Un arco iris. Me pesa o no pesa, pero... Y un copo de nieve. Estas son mis opciones. No me he dejado ninguna. No he dejado ninguna. La piedra de la nieve. La piedra de la arco iris. La piedra de las nubes. La piedra de los maripos. Viene forma en la oscuridad. Dura solo un instante. Y pesa poco. Todo esto pesa... Todo ello pesa muy poco. ¿Vale? Porque hay cosas que solo son luz. O sea... Esto pesa menos aún que nada. Es esa cosa. Pesa poco. Cambia de forma en la oscuridad. Y dura solo un instante. Butterfly es mariposa. Pero sí. Sí. Es una mosca en la mantequilla. El arco iris puede durar un montón. Siempre cuando le den a luz. El arco iris puede durar un instante. A mí me tarda un rato. Desde que caes. Así que no sé. Las nubes... Tío, ninguna de estas respuestas me parece buena respuesta. Voy a decir la nube. Toma. No. ¿Me he dejado alguna? Es que voy a mirar. No vaya a ser que me haya dejado... La respuesta buena. Y esté aquí intentando resolver el puzzle. Con malas respuestas. Vamos a ver. Es que además en el de en medio... No he sacado ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué existe este sitio? Si quiere ir a... Hay que pensar como un hada. El champiñón. La respuesta es el champiñón. Estoy pensando que... O sea, se me ocurre que puede ser la nube. Porque como que la forma de la nube cambia todo el rato. Entonces... Pues dura poco cada nube como tal. O algo así. Es como que la nube es un momento. Sueldo de esos. Dura poco. Eso es muy enrevesado para Kriogorbeck. A ver... ¿He dado la vuelta entera? Maravilla. Se me ha equivocado. De camino. El globo de oscuridad. La plataforma donde no hay nada no es una opción, ¿no? No. Perdón. Hacer un globo de oscuridad. No. A más de que... No. Cambia de... Es que... La cosa es lo de que cambia de forma... Oscuras o eso. Vamos a ver. Mira, yo te pongo las cuatro cosas aquí delante y las eliges tú. ¿Qué te parece eso? Yo iba a decir que es la nube. Porque ninguna de ellas me parece la respuesta. Pues no, no era esa. No era la nube. Venga, buenas noches, Gersho. Venga, buenas noches, Gersho. Hola. Esto es un mensaje de error, ¿verdad? No sé ni si tengo puesto... El reinicio en este ordenador. Ya. Te voy a apagar y encender. Creo que la placa no tiene... No tiene botón de reset. Este juego se nota ni que maravilla. Todo el juego funciona bien. Este es otro PC distinto. En el otro no arranca este juego. El juego no soportará dos unidades de CD. Pero si no era un cambio de CD. Eso. Hay que tener tres discos. Pero no, no, que no es eso el problema. O sea, si ahora cuando arranque voy a poder cambiar. Es por haber estado jugando y luego salir con el softlock. Ya por eso no puedo hacer alt-up en condiciones, ¿vale? O sea, es... O, lai. O sea, es... O sea, es... Ya sé cuál es Ya sé cuál es Ya sé cuál es Porque lo acabo de leer Rápidamente ¿Cuál de todas es? ¿Cuál de todas es? Ya sabemos cuál no es Sabemos que no es la de la nube ¿Cuál creéis que es? El arcoiris La mariposa ¡Oh! ¡Oh! La nieve Pues no, no, era la mariposa La mariposa Claro, la mariposa Que cambia de forma en la oscuridad Obviamente, joder ¿Cómo no va a ser la mariposa? Jajaja 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 Pues tal vez no ha funcionado Ahora Ahora sí No sé Es el juego ¿Cómo que el CD1? Este es el CD2 ¿Qué es el CD2, tú? CD2 Lo hace ¿Por qué tendría que meter el CD1 ahora? No tiene sentido eso Estamos en el CD2 Juego, por favor Jajaja Jajaja Vale Bien Jajaja Jajaja Vale la mariposa Snow Clouds La butterfly Jajaja a la grandiosa grandiosa, no grandiosa tú aún estás vivo conviértete de nuevo en el que amé y vénganos ya voy voy a vengar, adiós esto es el juego, ¿vale? este es el juego que es magnífico yo no estoy haciendo nada la solución era la mariposa la mariposa obviamente ya está, o sea, no dice nada no, no tiene nada que decir aparece aquí, o sea, se viene hasta aquí y él ya yo ya vale, muy bien bueno, que tenemos más por aquí es que me he dado algo en algún sitio porque estoy aquí ah, es que no espera, ahora que lo pienso supongo que ya no tenemos nada que hacer aquí ya sabemos dónde está nuestro hijo lo tienen los pictos y ya hemos matado a la bruja y ya hemos hecho las paces con nuestra nuestra esposa muerta así que sí, nos vamos, ¿no? dale voy a guardar que no me fío de nada no me fío de nada en este juego no me fío de nada en este juego ¿Por qué? A ver, el juego nos ha traído A esta pantalla, ¿vale? Hemos aparecido aquí Vale, pues resulta Que lo primero que tenemos que hacer es volver Y no, no podemos salir Porque no tenemos un destino Vale, todavía no sabemos dónde ir Pero por aquí ha salido el solo, ¿vale? He pensado, bueno, voy a mirar ¿Os imagináis que ahora hay algo aquí? ¿Finalmente en este rincón? Uy, casi Pensabais que sí esta vez, ¿eh? Que me he dado cuenta No, pues ahora lo que pasa es que Cuando venimos a este A este masijo de De caminos Ahora hay algún otro que si podemos cruzar Podemos ir por ahí Pero no podemos ir al camino de la fuente De la vida y el tiempo y esas cosas Pero podemos ir a otros A algún otro sitio Vale, no podemos ir por ahí Podemos ir por allá Podemos venir aquí Que no se debe parar O igual sí, no sé Bueno Supongo que podemos ir A este sitio A ver si con Con este señor Sí, sí O sea Lo de la mariposa ahí La verdad es que Si lo piensas bien Sí Es que no tiene No tiene ni pies ni cabeza Vale, tenemos La nada de ahí arriba Supongo que es lo que voy a hacer Vamos a ir a hablar con ella Si no hay otro camino Al que podemos ir ¿Qué clase de acertijo de mierda Es ese señor? Me cago en la puta Bienvenido A la torre de la vida Tú Que has traído la primavera contigo De todos los mortales Morgana te ha elegido a ti Como esposo Como cónyuge Estoy honrado Por la elección De la gran diosa No Toma esto Estarás para siempre con No 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 Ya sé cómo funciona eso No Voy a llevarme eso Gracias Eso es todo lo que tienes que decirme Pues adiós Gracias Nos vemos Bueno Está bien Vamos 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 a guardar Pero vamos Me juego Lo que queráis Esto es un game over No era un prisionero Estaba casado No puedes llamar a eso Prisión Es una forma muy fea De ver el El sagrado rito El matrimonio A ver Por como curiosidad Algo más que contar No puedo acertar El amor de Morgana Mi corazón aún Pertenece A mi querida Gwen Olvídate Gwen Su alma se va reencarnada pronto La vida Es corta Y solo el alma Es inmortal Si Morgana Me quiere Como esposo Tiene que matar A mi hermano Morganor Morgana no puede satisfacer Tu necesidad De venganza Pero Morgana Es la grandiosa Si pero Si La grandiosa Pero solo aquí Solo aquí En este En este plano Porque lo que es En el plano De los mortales Ya Los romanos Y los cristianos Han andado por todas partes Ya no Has conocido a Gawain Perdón A Galvan Si es Es muy guapete No quiso No aceptó El amor de Morgana Y desde entonces Lo mantiene Bajo su conjuro Ajá Y como puedo liberar No me vas a contar eso Supongo Que hemos preguntado eso Porque vamos a encontrarnos Con Con Ser Galvan Una pena Que sea Que sea este Y no el de Signosis Con Es que The Chronicles of the Sword Es genial Mola porque Todos los tíos De ese juego Son el mismo tío Todos usan el mismo modelo Y es ese modelo Que es Es que es Puto maravilloso Vale Por ahí no puedo ir Pero puedo venir por aquí Estante estaba cerrado Seguro que aquí Encontramos a Galvan ¿Quieres decir Que una mariposa Pesa más Que el susurro De un hada? Tenemos dos caminos Otra vez ¿Será ese Galvan? Ese trozo de madera? Hay un círculo De piedras ahí Sospechoso Hola Ah pues sí Lo faltiera atrapado Bajo su conjuro Metido en un árbol Yo soy Bradwyn Son of King Cadfanan Of the Atrobat Cawain El de son Of King Lot Of Utni Am a most Valiad Of all Of Arthur's Knights Bueno Se llega Galvan El hijo mayor Del rey Lot De Orkney El más valiente De todos los caballeros De Arturo El más modesto Wayne ¿Y qué es lo que está haciendo El gran Wayne En este árbol? Morgana me ha aprisionado En este árbol mágico Porque me niego A convertirme en su esposo Caballero ¿Qué es un caballero? ¿Un jinete? No, no Un caballero es un guerrero Pero vive por el código de honor Establecido por Arthur No, no, no Un caballero es un guerrero Pero que vive por el código de honor Establecido por Arturo Luchamos por la justicia Y la gloria ¿Por qué Que tiene Morgana Que no No te hace cilín? Porque no soy idiota Una vez Morgana Se aburre de sus amantes Los convierte en bestias Morganor Mi hermano Asesinó a mi familia Y me expulsó No sé qué hacer O caballero del árbol Bueno, pues mátalo ¿Qué clase de pregunta es esa? No, es que soy un caballero De la antigüedad Cuando hablo de justicia De gloria Me refiero a matar gente Una locura Sus guardias me matarán primero Y hablando de justicia Eso no existe En En Gran Bretaña Bueno En En Britania En Gran Bretaña Lo cual No sé Te equivocas Es verdad Pon tu espada Al servicio de Arturo Y recibirás justicia ¿Qué estás haciendo aquí? Se lo preguntamos Aunque nos lo han contado Ah no No nos ha contado Porque estaba aquí Pero Morgan Le enviaron una misión Al rey Marco de Cornwall Marco Marcus Pero Morgana Le engañó Y lo trajo aquí ¿Quién es Arturo? ¿El dios de la justicia Tal vez? No Arturo es un hombre Arturo es un hombre Es un guerrero Y lucha contra los sajores Otro de esos Reyes menores Sediento De De saqueo No 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 Blaswell Arturo quiere traer Arturo Quiere traer De vuelta La paz Y el orden A Britania Britania Libérame de este árbol Y te convierto En caballero Y te prometo Que Arturo Defenderá tu causa Vale No ¿Cómo te libero De este árbol? Este árbol Es una criatura mágica Debe obedecer A Morgana A veces por Por tu ayuda He traducido Los saxos Como saxófonos O sea Saxófonos ¿No? Si Si O sea Si es saxofón Será Saxófonos No saxófonos ¿Me voy a dar Polen De este Sí Me pregunto Si este polen Es suficiente Para Le damos de comer Al árbol Polen No No Joder El polen Y las rocas ¿Qué? ¿Qué? La solución O sea ¿Qué creéis que hay que hacer? En este puzzle Tenemos que liberar al señor este, ¿no? Bueno, pues para liberarlo Para liberarlo tenemos que ir a la torre del aliento Que es la de antes, la del puzzle Vamos a Alejandro Tenemos que ir a este sitio de aquí Y hablar con el hada que hay ahí arriba El que nos ha dicho Ponte esto y quedas de aquí para siempre Pues tenemos que hablar con ella Por cierto, en esta otra guía Hay imágenes Y hay una imagen específica que dice Ojo, cuidado que aquí hay escaleras Porque Es que me ha costado verlas antes ¿Son Morgana y Arturo aliados? Nunca Arturo es un mal rey Defiende a los cristianos Y se niega a servir a Morgana Pero está bien, ¿no? Oh hermosa hada Enséame las hadas Las hadas Las palabras Para dar órdenes al árbol prisión Ni el sol ni la luna pueden oír mis llantos La luna me da alas Y el sol Me las quita De noche Soy la hija del sol De día Soy la hija de la luna Encuéntrame Y podrás comandar Árbol No, no es una mariposa Venga, Exorcite ¿Cuál es esta? Un búho Las opciones son El búho La luciérnaga El murciélago Y el fuego Fatuo Os dejo que lo penséis Y ya sé cuál es la respuesta Búho lechuza Búho lechuza En inglés Es owl Ambas Creo Creo que owl se utiliza para todas las Las estrigiformes Esas ¿Cuáles son las pistas? Ni el sol Ni la luna Escuchan mis llantos La luna me da alas El sol me las quita De noche Soy la hija del sol De día Soy La hija de la luna No tiene ningún sentido Da igual las pistas En la luciérnaga A ver si ya está Vale No Esto es Este cul de saca aquí Para dar la vuelta al caballo Que de por dios Esto no me lleva A ninguna parte En la luciérnaga Sí En la piedra De la luciérnaga Esto es importante Es otro puzzle Que resolvemos con piedras Voy a guardar Aquí O sea Me pregunto Voy a guardar Y voy a fallar Voy a usar una que no es Por ejemplo La del murciélago No puedo Nos reímos de él Vale Toma No Así no ¿Dónde la uso? Aquí Al principio La entrada La luz a esta Muy bien Por detrás Por detrás O árbol No sé Esa es la buena Cago en todo ¿Dónde? Todo tienes la cabeza Árbol Ahí tiene un hueco Tiene un agujero No No puedes poner ahí La piedra No 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 Cuando el broken sword 3 El final Al final Al final era cortito Podría haberlo metido En el otro episodio Pasó que Había olvidado Que era lo que había que hacer Al final Y básicamente Que eran dos escenas Pero Una de ellas es El puzzle de cajas definitivo Del juego Y es donde me pasó Casi todo El episodio Cuatro de seguido Yo no creo A ver No puedo usar ninguno Todas tengo que usar ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Aquí? Esta es 3D Igual es aquí Esta no era Pero Quería ver Lo que pasaba Vale Sí, sí Todas me it's love Vaya muerte Más denigrante Vamos a ver También esto De tener que encontrar El sitio Venga Ponte de rodillas Bradwyn De tener que enseñar Mi espada Y no puedes hacerlo tú Que era lo que te habían mandado Pero 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 Galvan Pero Es un mierdas O sea Nos dice Bueno Bueno Eh Pues nada Te nombro caballero Y eso Voy a hacer mi trabajo Yo voy a pasar mucho tiempo aquí Tengo que volver a Arturo Necesita mi espada Vete tú a Cornwall Y eso Y ya hablas con eso Ya eres un caballero de Arturo Básicamente te he nombrado yo Así que Ya está Y nada Nos vemos Adiós Y no solo eso Sino que coge Coge El 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 pavo este Y o sea Me ha hecho gracia como Como ha dicho Ah pues sí Pues nada Pues me uno Me invento los votos Que hago Hay algo más ahora aquí ¿Podemos salir por aquí? ¿O tengo que No esto sigue siendo El Para dar la vuelta al caballo Freestyle No sé O sea Es que no tiene Me mola Oye Aceptas a Arturo Que por cierto Te acaban de decir Que es cristiano Y es Que no acepta La diosa esta Que te ha ayudado Aquí Patatín Patatán Ah sí Sí Lo acepto Porque quiero vengarme Realmente Después Bueno Acepto unirme A Arturo Pero Sin dejar que me lleve La pasión Es como Entonces igual Ya no te quieres vengar ¿No? Así como Tanto Ya es Ahora se va a vengar Fríamente ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy el hijo Del jabalí Y de Morgana Lucha contra mí Si te atreves Mortal No quiero enfrentarme Con Morgana Mi búsqueda Me saca de Avalon Puede que todavía no lo sepas Mortal Pero el destino Exige que uno de nosotros muera ¿Cómo puede caminar un jabalí Como un hombre? Soy el hijo del jabalí Porque mi brutalidad Es inégal Pues mira Yo es que no soy tan brutal Lo que es el combate Se me da bastante mal Así que Vamos a decir Que ha ganado Y Lo dejamos ahí Tenemos que elegir Entre el bien y el mal Pero somos caballeros Así que vamos a elegir La vida de esclavitud Creo O sea Podemos luchar contra él Supongo A guardar Vaya Que sorpresa Bradwen era un completo inútil El combate No Eso es como cuando tienes Un ángel en cada lado En cada hombro O sea Un ángel en un lado Y un Y un demonio en el otro Pues es eso Es el Bradwen malo Diciéndole Acepta el poder ¿Tengo que hacer algo con este? No No Vale Hay tres Tres como este Que tenemos que matar Para poder irnos Tenemos que vencerlos No podemos vencernos A los tres Siendo buenos O a los tres Siendo malos Vale Usando el poder Tenemos que vencer Dos y dos Bueno en total hay cuatro Pero primero tenemos que matar tres Y luego aparece el cuarto Cuando vencemos al cuarto Nos podemos ir Tenemos que vencer A dos de buenas Y a dos de malas O a dos de malas Y a dos de buenas O uno de buenas Uno de malas Uno de buenos Uno de malas Y vencerlos de buenas Supone Supone lo siguiente Venir aquí Esto hay que hacer al menos dos veces Vale Me he equivocado ¿Dónde es? Quiero matar a un guardián ¿Por qué te vas? Creo que es que Me he vuelto cristiano Que no Muéstrame el camino a Cornwall No puedo Morgana me lo ha prohibido No quiero convertirme en salmón ¿Cómo puede Alguien herir A lo que no es Ni humano Ni bestia Lo que Causa retortijones Es en los estómagos De hombres y bestias Puede herirle Lo que El caballero El campesino Y el sabio No pueden Soportar Llevar Puede herirle Lo que el invierno Da a luz Y lo que da luz Al Ah bueno Es el hambre Ya está Al saqueo Pueden herirle Vale Muy bien Es la piedra del hambre Estamos en la piedra del hambre Gracias ¿Cuál es la piedra del hambre? A menos Están lo entendido Vale ¿Qué es esto? No Ese es el odio No sé El odio Es el hambre Hombre La enfermedad Que no Que es el hambre Es el hambre Está clarísimo Que es el hambre ¿Cómo hacemos que esta parte dure 4 horas? Tengo una idea ¿Tiene que ver con piedras? Sí La del miedo Me cago en la puta Va a ser la última que recoja El hambre Cualquier pieza puede herirnos No me imagino de nada Esta Tiene que ser como Como los que hacen los Los jeroglíficos del Del periódico Y esas cosas En plan que están ahí Todos los días Me cago en la puta Ya no sé Ya no sé qué poner Pues en la de esto Ya está preparando el siguiente ¿Qué? ¿Cómo lo he llamado? ¿Cómo lo he llamado? ¿El jeroglífico? ¿Cómo lo he llamado? ¿Qué dicho? Vamos a hablar atrás en el tiempo ¿Qué dicho? Da igual Bueno Que toma la piedra La del hambre La del hambre Hunger Prepare to die Dios Guau Cuidado Cuidado Con Bradwyn Saquea el cuerpo No puedes Voy a volver atrás Porque me imagino Que me he dejado algo Que da igual Está aquí Igual está aquí Finalmente ¡No! Este tío Podría haber estado aquí Podría haber estado en este hueco ¿Por qué estaba aquí parado? Podría haber Una cosa que podían haber Medido ahí Finalmente Para darle uso Vale Me imagino Que aquí tenemos otro Este vamos a Vamos a pegarle Con la furia Hola Antes de pegar a nadie Con nuestra furia Vamos a guardar ¿Quién es el hijo del lobo Y de Morgana? Muchas veces te atreves Cuenta exactamente lo mismo Escondes la cara de un lobo Bajo este casco Vale Y tenemos esto otra vez Le dije que sí Que vamos a ser fenoces Vamos a usar el corazón Hombre ya Te reviento Aprende El coste A tu O sea No Aprende el coste Básicamente Lo vas a decir Mira Te va a demostrar Que el corazón De un hombre Es más negro Que la más negra De las bestias Tu destino Acaba conmigo Prepárate para morir No, no, no Ahí Hombre ya Y ahora estamos buscando Un cuervo Creo A ver si está aquí A saber dónde ha aparecido O sea A mirar que no esté aquí En la entrada justo Porque creo que hay otra zona En la que puedo ir a mirar Ahí Vamos a ver ¿Dónde puede ser? Me pregunto antes Por la banda sonora del juego Creo que esté En En vinilo Si el juego la merece Pelos como escarpias Todo el rato No me han de sonora A ver Podemos venir aquí Pero aquí no hay nada Esto no conecta otra vez Con Sí No, ahí no vamos Todavía Lo de esos pequeños Sí Esta conecta también Con eso Este desvío Conecta con eso Y luego tenemos Vale Esta Aquí Me imagino Que tendremos Tendremos El cuervo ese Vamos a ver Vamos a caminar Lentamente Estoy mirando A ver si veo Vale Ahí Ahí Hola Soy el cuervo Uuuh Hálame Qué muy cruel Nos dice Ahora vuelvo Me he dejado una cosa En los otros pantalones A cuadros Uy Sí Siempre tiene exactamente El mismo diálogo Eso es Un signo de calidad De calidad crío Una canción que se llame The Rock Porerte Esa hierro Imaginaba que este estaría más cerca Por eso He pensado que Mejor esto Y al siguiente Al último Lo matamos a hostias Y así no tenemos que volver Hasta aquí No hay nada En este rincón Vamos a ver I cannot accept more Take this I cannot take this How can one harm What can disperse Men's cries Can harm him What he believes Even kings Can harm him Lo que puede dispersar Los gritos de los hombres Puede herirle Lo que Elude Incluso A los re A los reyes Puede herirle Lo que puede hacer Que un campesino Y un guerrero Se 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 encojan Ante su progreso Puede herirlo No tengo ni puta idea Vamos a ver Vamos a ver Cuáles son las opciones Porque Este Este El reino Tenemos el amor Tenemos el amor La muerte Pero elude a los reyes La muerte elude a los reyes Uy no Al reino El viento El viento El viento Lude a los reyes Y la justicia Mira si no hay más Vuelve a contarme Vuelve a contarme un momento Que me habías dicho de esto No me lo repites El amor El amor elude a los reyes Bueno Supongo Pero como dispersa Los gritos De la gente La mitad Se encaja con el viento Guardar y cargar la partida ¿Qué será? Pues si era el viento Es el viento Sí Luego hay otro Que no nos ha salido Es el del lobo Que es lo que está Escondido en la oscuridad Puede herirle Lo que fluye Pero no Quita la sed Puede herirlo Y lo que quema Pero no se consume Puede herirlo Y la respuesta es oro Por cierto Esa pregunta La respuesta es oro O sea Es acertijo Qué suerte Qué suerte que te hayas quedado aquí Esperándome Con esta stone Ends Your invulnerability Your destiny Bueno Porque suena dos veces Yo creo que Primero le pincha Y luego cuando levanta un poco la espalda Le pega en la cara O algo así Y ahora tenemos Un sitio nuevo al que ir Podemos Salir el caballo Y por aquí Sí Sí O sea No sé Las pistas Son de calidad Voy a guardar Encima de El otro día Y vamos a Cornwall Y ya está Y no había otro más El perfido Rey Marco de Cornwall ¿Tiene que llevarle un mensaje? Eso no es muy glorioso En aquellos días Viajar era muy peligroso Bradwyn Estaba muy lejos De Tintagel ¿Pero qué es Cornwall? Es una isla distante El castillo de Tintagel Cornwall En la punta de la izquierda De Bretaña No es una isla Es más como una península Mira en este mapa Tintagel Es la ciudad Del rey Marco Un castillo austero Sobre el mar Esto era muy arriesgado Incluso peligroso Él y Arturo Marco y Arturo Eran rivales Desde hacía mucho tiempo Lo veremos otro día Lo veremos otro día Y nada Dice Va a haber muchas aventuras Pero llegó Y punto Seguro que iba a vivir Un montón de aventuras Viajando hasta Cornwall Era muy peligroso Estaba muy lejos Uff Aquellos tiempos Era la hostia Hacer esos viajes Y una peripecia Le iba a suceder Por el camino Bueno Unos días después Llegó a Cornwall Y todas las aventuras Y esos peligros Y esas cosas Nada Es que no fueron muy interesantes Tomó la calzada romana Y se plantó allí En cinco días Y ya está No Bueno De vez en cuando Pues a echar una meada A comer Esas cosas Pero problemas Hacía fresco Y los bandidos No salían No hubo mucho Mucha historia En fin Vamos a dejarlo aquí Por hoy Estamos en la Búsqueda Cuatro Creo que acabamos de arrancar Ahí está De cinco La cuarta Parece cortita La quinta Parece Bastante larga Pero no os preocupéis Que tendremos que buscar A Merlin Más veces Y esas cosas Normalmente Tres horas No más Tres horas Habrá que aguantar Un juego Hombre Ha sido Dos horas y media Seguirán los acertijos Seguirán las piedras Seguramente Es lo Lo único que puedo asegurar Es que va a haber más piedras No lo he mirado en la guía Pero Me juego el juego derecho A que hay al menos Ocho piedras más En lo que queda de juego Bueno Ocho Ocho iguales Exagerado Cinco Cinco piedras más Me irá lo seguro Pero bueno Lo que sí La semana que viene Si veo que el capítulo cuatro Es cortico O sea La quest cuatro Es cortica Igual Igual aprieto más Cojo una hora más O lo que sea Y nos pasamos el juego ¿No tenía segunda parte? Sí La tengo ahí De hecho Este juego El mismo juego Tiene la parte del cristiano Así que técnicamente Hay cuatro partes Pero sí Tengo la segunda parte ahí Que está sin Sin sacar de Sin Sin Eso Ya sabéis Desembalar Bueno Un boxear Desprecintar Esa era la Gracias Gracias por todas Vuestras palabras Hoy Hoy no tengo Muchas palabras Menos mal que Las tenéis vosotros Por mí Vale Pues Eh El miércoles Seguiremos con Stonekeep Como decía Y Con un poco de suerte Para el miércoles He avanzado lo suficiente Como que Para que básicamente Estemos donde lo dejé Donde lo empecé El lunes De la semana pasada Eh Igual Igual No llego hasta ahí Igual es Justo antes de cruzar No sé La verdad es que Ahora que lo pienso Lo que es la La pantalla de la entrada Eso Era un Coñazo de dar vueltas Era el pato Pero Por lo demás No tenía mucha complicación O sea Era complicado De que los puzzles Eran una puta mierda Pero no era complicado O sea No los puzzles Sino el mapa Que era un puto cristo De subir y bajar Pero Hay que tener en cuenta Tengo que hacer El dragón Las hadas Bueno El dragón Los enanos Las hadas En ese orden La cueva del hielo Y después de la cueva del hielo Está ya Eh La parte Esa La del Daking Y Y después de eso Es el palacio de las sombras Que es donde estaba Así que Tengo cinco pisos Que hacerme enteros A ver si pones algún cheat Y fastidias el save también No creo que lo fastidie Pero bueno Guardaré Iré poco a poco Lo que sí Igual al final Lo acabo jugando En lugar de jugarlo En esa Lo acabo jugando En mi sobremesa En dos box Dependiendo Porque es que Lo que no sé O sea Lo voy a jugar en dos box ¿Cómo fastidiaste el otro? Se fastidió solo No sé O sea Guardé Algo Algo de la partida No le gustaba al juego Y ya está Empezó a romperse En sitios Y La cosa es que Esa partida No la puedo cargar En la versión de GOG No 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 tiene nada que ver Con eso No sé O sea No sé De todas formas También una cosa Una vez mate Al rey de los trolls Tendré la cosa De recuperar maná Que no usé Durante la partida Porque no sabía Lo que hacía Que facilitará Bastante las cosas Si es el bug Del cyberpunk De la partida De ocho megas Pues también La tenía En Stonekeep En 1996 7 Cuando sea 25 Creo De hecho Específicamente Pero bueno Pues eso Por el momento Vamos Vamos a poner Este nostálgico sonido No No hay No hay No hay No hay Muy bien Vamos a ver Una pantalla azul En su lugar Vale Pero eso Y nada Miércoles Nos vemos Buenas noches A todos Muchas gracias Por pasaros Y Y eso Hasta la próxima Como siempre Adiós